No te lo quiero decir, pero cuando te veo me acelero Quiero despertar con tu mirada cada mañana Aun tu sonrisa me mudece, tus ojos me entorpecen Y cuando me hablas al oído todo desaparece Esta no es otra canción de amor En la que con palabras melosas te entrego mi corazón Esta no es otra canción de amor Es lo que siento y sentí Y cada día, cada día sigue aquí Recuerdo muy bien cuando empezamos esta aventura Aunque parecen días, son años a tu lado Todo este tiempo de aceptarnos, de compartir entre risa y llanto De crecer, de vivir, enfrentándonos a todo Esta no es otra canción de amor En la que con palabras melosas te entrego mi corazón Esta no es otra canción de amor Es lo que siento y sentí Y cada día, cada día sigue aquí Esta no es otra canción de amor Esta no es otra canción de amor Es lo que siento y sentí Es lo que siento y sentí Y cada día, cada día sigue aquí Esta no es otra canción de amor En la que con palabras melosas Te entrego mi corazón Esta no es otra canción de amor Es lo que siento y sentí Y cada día, cada día sigue aquí